En el año 2017, toda la información existente en el planeta había sido depositada a través de Internet en un espacio virtual conocido como la nube. Pero en aquella nube estalló la tormenta y comenzó a limpiar. Los botones se pulsaron y entre todos claro, la juguieron. Fue la gota incontrolable para que el vaso rebose y llegó lo inevitable, lo imposible, lo impensable, lo terrible, lo insalvable, el final de la cabose. ¡Ale, la cabose! ¡Bien! ¡Buenas noches y bienvenidos a la cabose, amigos! Hola, amigos. Esta noche tengo el inmenso placer de presentarles a un grandísimo cómico, sobre todo una persona de la que yo estuve enhumorado durante más de 20 años. Se dice pronto, 20 años. Ahí te he pillado, ¿eh? Con todos nosotros, mi apañero, Juan Muñoz. Querido José, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¡Ay, por fin he vuelto a casa, amigos! ¡Por fin he vuelto a casa! Este programa ya lo va a ser lo mismo, de creerlo yo. Siéntese usted, por favor. Esto ya va a empezar a llamarse el lugar de la cabose, el Juan y José, que lo sepas. El Juan y José. Te veo muy bien. Muchas gracias. Y a ti también, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Silvestre? Ya casi no te reconozco. Llaves truz. Llaves truz, me la vengo de vientre. Oye, aparte de los 20 años que hemos trabajado juntos, tu cara me suena, me es familiar. ¡Eso es una truz! ¡Eso es una raya! ¡Eso es una anisora! ¡Cruz y raya! Aunque debe, nunca calla. Aunque debe, nunca calla. Aunque debe, nunca calla. ¿Tú hiciste la milia en Zaragoza? Es decir, ¿estuviste ahí haciendo el servicio militar rapao? ¿Qué auxiliar? Sí. ¿Fuiste tú? Sí. Pero eras tú y no me lo has dicho hasta ahora. No. ¿Un qué? ¡Rebotado! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tenías que estar a la cocina? ¡Venga! ¡Vamos! Ahora, mi sargento. ¡Alcansa, chaval! ¿Tú qué? ¿Que sales hoy, no? De paseo, mi sargento. ¿Qué te crees que vas a salir con las botas así de sucias o qué? Si no está aquí el sargento... ¡Tay! Que te las limpie. Si es que... Es que soy muy marranete. Si es que luego salís a la calle, luego vuestras novias no os quieren... ¡Hala, hermoso! ¡Ven! Este señor, señoras y señores, cuando yo llegaba al cuartel, más perdió que una liebre, porque cualquiera que ves con un galón aquí es Dios. Y él era cabo. Llevaba una cosa aquí. Yo era cabo. Y era el que se encargaba de decir... ¡Es héroe! ¡Es héroe! ¡Es héroe! ¡Ah! 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 Esto parece un partido de fútbol. ¿Qué disciplina militar es esta? Hombre... A ti te suenan frases como... A la mañana, vamos, tira que son militares. Ya, quita. Vámonos pa' casa que estos son militares y nos pretenden. ¡Mira lo pa' ahí viene! ¡Mira lo que bonito! ¡Ay, baño, qué guapo! ¡Ay, baño! ¡Cómo vienes así, tonto, la va! ¡Cómo vienes! Pero si tú lo que no quieres es que se entere de que yo soy de Tomelloso. Pero si mi padre no tiene nada en contra de la gente de Tomelloso. ¿Ah, no? No, lo que pasa es que mi padre quiere que mi novio sea aragonés, aragonés, aragonés. Adiós, amor. Porque tú eres maño, ¿no? Con tus ocho apellidos, supongo. Ocho y pico, por lo menos. ¿Cuáles son? Amaral. Exceso. Bocayo. Lomo negros. La bordeta. Cinco. Ebro. Seis. Marianico. Y el corto. Marianico, el corto es compuesto, maño. Romareda. ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora no tengo dudas! ¡Ay, ahora! ¿Usted acuerda de nuestra primera actuación, chaval? Sí, fue allí en un aula del CIR, ¿no? Nos juntamos. Yo recuerdo que yo, además llegué a la mili, que es una cosa muy curiosa. Yo te dije, profesión, digo, humorista. Y a mí ya, esa noche me tuvieron toda la noche contando chistes en la taquilla. Tú te libraste de eso, ¿no? Yo era el que te tuve en la taquilla. Pero si no había venido. Bueno, pero yo era un adelantado a mi tiempo, ya lo sabes. Entonces, la primera parodia que hiciste conmigo, ¿de acuerdo? Sí, lo de Rockefeller, porque tú hacías muy bien a José Luis Moreno. Señoras y señores, esta noche con todos nosotros, Rockefeller. Hay que hablar de él de su casa. No, no la aguanto, oiga, no la aguanto. No hables... Tengo pesado el moreno mucho, toma, moreno. Rockefeller, no hables por lo bajo el dedo. O tendré que decir de ti. A ver qué se está preparando. Que sufres eyaculación precoz. Yo no, señor. Ese será el guerra. ¿El guerra? Salió echando leche sin dar explicaciones. Toma, partido socialista. Es increíble, señoras y señores. Una bomba increíble. Pásame, número uno. Es que no me he puesto la gapa, pero de lejos parecía Juan Carlos I. Oye, que os veo que lleváis aquí un ratito, que estáis ya caninos. Digo, voy a llevarles un platito de jamón. Este es el mío, claro. No, este es el vuestro. Este es para vosotros, este es para mí, así para repartir. Juanito, ¿cómo estás, hombre? Yo nada, para comerme, ya. Ay, de verdad. Estás para echarte la... Mira que es incómodo. José, afloja la mosca y compra un sillón cómodo, coño. Estamos quejándonos en exceso. Pero vamos a ver, que esto es más incómodo que cagar en un frasquito, hombre, que aquí no hay que hacer... De verdad. Bueno. ¡Cucha, Juan! Dale, no, con confianza, ¿eh? Te iba a decir yo. Venga, yo si quieres te voy acariciendo. Venga, a ver si te vas a poner tonto. No, te vas a poner tonto tú. ¿Tú sigues actuando compañal todavía? ¿Con qué? ¿Compañal? 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 ¿Sausalito? Ah, ojo. Nuestra primera actuación profesional. José estaba de Torrebruno. Yo estaba de Torrebruno bailando breakdance. Y él hacía de Eugenio con una lupa. Buscándolo. Buscándolo. Y se ponía a bailar breakdance y me entró la risa que me oriné. Pero que te measte encima, chiquillo. Un lámparón... Yo me oriné. Así. Un lámparón así. Así, así. En pantalones al negrino se veía el lámparón, macho. La gente se coscó, chate. Sí. La gente se coscó. Bueno, pues nada, oye. Poneros cómodo. Venga. ¡Mira que eres grande! Y con menos cariño me apaño, hermoso. Esto sí que eres grande, visita. ¿Cómo te parece a mi amigo, Javier? Vamos a ver otro es que... ¡Hacintus 40! ¡Influencer rural! ¡Eh, eh, qué pasa! ¿Os acordáis de mí o qué? Soy Jacintus 40, el influencer rural más influyer. ¡Pos agua, Emma! ¡Ché, ché, ché, ché! Hoy os quiero mostrar cómo es un día normal en la vida de un influencer como yo. ¡Como sabéis, soy gamer! ¡Como sabéis, soy gamer! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Llega la alma para ti! ¡No vamos a jugar acá a los diutos, tío! ¡Vamos a jugar al diutos cal! Se necesita cierta algebra ¿Eh? De las peníceses. Tío Fácil, carmanta. Mirad, el diutos cal. Diutos cal. Controleando la mano, agotando. Toma, 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 toma. Pero realmente concentrado. ¡La trackeada! ¡Ay, ay, 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 ay! A los influencers como yo, las marcas nos dan regalos para abrirlos ante la cámara. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a abrir el último lanzamiento de Mercerías Toñi. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí! ¡Eh, eh, qué tenemos! ¡Venga, buen rostro! Los calzoncillos de pata larga. ¡Ole, ole, ole! ¡Y por la noche, cuando has de un río! ¡Ya! Estoy a na. ¡A na del récord! ¡Ay! ¡Qué tía de las moscas ahora! ¡Eh! ¡Moscas! ¡Moscas! ¡De vuelta ha empezado! Otra de las cosas así que más le gustan a los seguidores de mi canal es las bromas telefónicas. Vamos a hacer una. En facto, soy un hacha. Soy un hacha. Y ahora, para que no localice la llamada, le pongo esta valleta encima y ya es teléfono oculto. ¡Ay, mancha! Dígame. Eh, sí. Oye, eh, ¿está Consuelo? No. Pues entonces, ¿por dónde pisas? ¡Su atontado! ¡Ja, ja, ja! Amigo. Y esto ya lo quemo. ¿Eh? Para no dejar señal. Y las yemas de los dos también. Voy a ver si me las chuscarro con un mechero pescojo. Hasta aquí el apasionante día de Euroinfluencia Rural. ¡Pasar, que está abierto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh, Emilio! ¿Por qué haces aquí? Emilio, ¿a quién vas a llamar tu atontado? ¿Eh? ¿Que yo? Sí, tú. Mira. ¿Cómo que no? Mira, última llamada. Ahora mismo, Jacintus, te tengo en el móvil. Cago en rosa. Tengo que cambiar de trapo. El otro día caranchoa y hoy atontado. Pero lo gordo, lo gordo fue el otro día. Esto, esto es una broma, hombre. ¿Me cago en rosa? ¡Eh! 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 ¡Que te pierdas! ¡Eh! ¡Que te pierdas! ¡Eh! ¿Qué hay ahí? Hola. Buenas tardes. Esto es el canal de... del youtuber de Jacintus, ¿no? Bueno, Jacintus ha tenido un problema. Y a mí me gustaría saber cosas vuestras. Que me mandaseis cartas aquí directamente al canal. ¿Sabes? Al canal de Jacintus. Y ya luego, pues yo puedo ir contestando tranquila. ¿Eh? Me entiendo. Atención, porque estamos pendientes de confirmar la noticia de unos individuos vestidos de negro que han llegado recientemente al lugar donde ahora les contamos y que al parecer Alejandro Rubio es así como te estoy contando. Buenos días, Antonio. Antonio, pues efectivamente, aunque todavía no está constatada totalmente la noticia, lo que sí parece, en principio, quedar claro a raíz de las primeras pesquisas es que un grupo de hombres vestidos de negro han llegado después... Es decir, que podemos confirmar que los hombres han llegado. Sí, han llegado. ¿Estabas ahí cuando han llegado? Ellos sí. ¿Ellos estaban cuando han llegado? No, primero han llegado y luego estaban. ¿Seguro que no estaban antes de llegar? Primero llegan y luego están. Atención, Alejandro, porque es muy importante fijar la cronología de los hechos. No. ¿No es lo mismo que estén y luego lleguen a que lleguen y luego estén? No, no, no. Llegan y luego están. ¿Los otros no estaban? Los otros no. ¿Ni han llegado? No. Bien. ¿Qué van a hacer los que ya están mientras llegan los que todavía no han llegado pero que están llegando? Pues esperar. Es decir, ellos esperan que lleguen. Claro. ¿Qué puede ocurrir cuando lleguen, Alejandro? Y los otros en cuanto lleguen, pues dirán, pues ya están. ¿Ya están quién? Ellos. ¿Y los otros? Estaban. ¿Pero no han llegado? No. ¿Quién estarán? Cuando lleguen. ¿Con los que han llegado? Sí. ¿Estando? Sí, estando ya están todos. ¿Están todos? ¿Entonces ya han llegado? No, no han llegado. Están todos cuando lleguen. ¿Cuando llegue quién? Los que faltan. ¿Y los que faltan no están? No están. Bien. Entonces, confírmanos, Alejandro, para rematar esta información de alcance que estamos dando, los que están ahora han llegado antes, no han llegado todavía, los que tienen que estar más tarde, para llegar a donde han llegado antes los que están, que posiblemente estén llegando. Tampoco quiero remover yo cienos, no vaya a ser que yo los ponga antes de que lleguen. ¿Están o no? No. Que sí, me has dicho. Te he dicho que vendrán. ¿Que vendrán quién? Los que estarán. Vete a buscarlos, Alejandro, o a que estén o que lleguen. Pero no están. ¿Cómo voy a ir? Mira bien que tienen que estar. Que no. Pero no ves que han llegado. ¿Cuándo? ¿Cuándo has dicho tú que han llegado? Yo no he dicho que han llegado. Tú me has dicho a mí que han llegado, por eso he dicho. No, han llegado los que están, pero los que no están no han llegado. Los que no están no pueden haber llegado antes de los que están. A los que están y a los que estás. ¡La mierda, hombre, ya! ¿Eh? ¿Alejandro? ¡Que no estoy! Búscate. ¡Que tienes que estar! ¡Que no! Buenas noches. Buenas noches. Señorita. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. A mí me da un segundo beso. Los que... Los que quieran. Como diría Paco Raval, eso es pisar y lo demás es joder el suelo. Bueno, os tengo que confesar una cosa. Cuéntame. O sea, la sección de esta vez me ha resultado complicadísima. Porque es que habéis pasado más horas de tele juntos que la carta de ajuste. Más que en mi casa, chaval. Sí, sí. Propiamente. Pero tú sigues aquí. Yo por lo menos me he largo el tiempo. Tú sigues aquí. Ahí sigue. Porque os digo que... No, no, y bien, claro. No, no, y también porque es que Cruz y Raya no solamente hace historia de la televisión, sino también del cine. Y claro, cada vez que había un gran estreno, había una parodia. ¡Ey, salva! Está el mar un poco picado. Está el 9. Lo voy a poner al 2 que siempre es mejor. Vamos a ver. Eso ya es otra cosa. ¡Cabón, eh! ¡Tú gusto! ¡Tú gusto! ¡Tú gusto! ¡Ay, mañana! ¡Ey, Balsamagra! ¡Tú gusto! ¡Tú gusto! ¡Tú gusto! ¡Tú gusto! Creo que a este le ha podrido la avaricia. La ansia. La podio la ansia. ¡Ay, fíjate la barbilla que tiene del ansioso! Ahí como para meterse todo el bocata. ¡Pamito! ¡Pamito! ¡Ansioso! ¡Avariento! ¡Avariento! ¡Brui! ¡Ansioso! ¡Ansia! ¡Ansia! ¡Ansia viva! ¡Ansia viva! ¡Ansia rota! ¡Ansia viva! Está prohibido fumar en el edificio, señora. ¿Y qué van a hacer? ¿Llevarme a Anca preso? ¿Quiere decirnos qué relación tenía con su marido el señor Higinio? Estuve durante cuarenta años con sus cuarenta noches en la Coyunda. Yo que hasta ayer era un hombre irreflexivo y tempestuoso. Yo que ayer mismo le hubiera hecho tragar su maldita flauta a este indígena que no haces nada más pelotando las narices. Te ordeno que te descubras y me reveles tu verdadero nombre. Está bien. Me llamo Máximo Erecrio Mudonio, comandante de los ejércitos del norte, leal servidor al verdadero y auténtico emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y dueño de un perro asesinado. ¿Y crees que yo soy el culpable de esas muertes solo porque ordené matarles personalmente? Me está provocando. Me está provocando. Alfa, papa, tango, whisky. ¿Podéis subirme? Pero vamos a ver, ¿usted dónde llama? Mac, no me queda tiempo, ¿podéis subirme? Vamos a ver, que aquí no hay ningún vao, oiga, que esto es una churrería. Parte inmediatamente. Sí. Ya, te voy a ver. Ya. Ahora. Sin demora. Sin dilación. Sin retraso. Sin pérdida de tiempo. Venga, hombre. Sin esperar un solo instante. ¡Suelta! Eso podía ser ya tan pesado. Eso podía ser tan cansino las personas, hombre. Recuerda, Flor. Suelta. Recuerda, Flor. Venga, hombre, ya. Luego, luego, Sol. Bueno, me acabas de confesar, hace bien poco que nunca viste la película. Es verdad. Hicimos la parodia, acabamos, estábamos ahí en la tele, no nos daba tiempo ir al cine, ni nada. Hice la parodia sin haber visto la peli. Me informé un poquillo. Y claro, decir todo esto de Frodo Bolsón, que te tienes por los montes del rojo en tu abrigo y tal. Y entonces había una secretaria, ¿no es? Y bueno, aquello fue, no había visto la peli, en fin, pero fue una parodia muy... Pues es que preparaos para la siguiente, porque no solamente fuisteis así a mundos fantásticos, sino también virtuales como el de Matrix. Lo que pasa que es que precisamente José no fue el que acompañó a Juan, sino a la blasa. ¡Oh! 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 ¡Ah! Venga, coño. Llevaba, llevaba, llevaba ensayo, ensayo, ensayo con Juan Carlos. Era bailarines. Venga, venga, venga. Era hipercomplicado. Bueno, pero es que no todo iba a ser aquí como cine y literatura, ¿eh? Porque es que también os enfrascabais en cosas, pues, como más mundanas, más normales, como puede ser pedir una hamburguesa. Bienvenida, Winnie Burger, ¿qué desea? Cine. ¿Kinnie Winnie, Chipi Winnie o Chipi Winnie? ¿Cómo? ¿Kinnie Winnie, Chipi Winnie o Chipi Winnie? Winnie. Esta Winnie. La Kinnie Winnie es como la Mini Chipi, pero doble y con pepinillos. Y si pide, sin embargo, el Pipi Frys, la Chipi Winnie Midi, la casa Burger, Winnie le regala, además, para que pueda cenar dos hamburguesas. Efectos sonoros. Paco Collado. A ver, Ronchus. Qué grande, ¿eh? Todos, todos, todos. Bueno, yo deciros que, personalmente, una de las cosas que también me gustaban muchísimo eran los musicales. Hay que reconocer que es que llevas, vamos, como peces en el agua. ¿Qué os parece si hacemos un repaso de los mejores? Venga. ¿Sí? A ser ejé, ja, dejé, dejé que se forraran las grandes empresas y a que a todos están para mí, a ser ejé, ja, dejé, dejad de preocuparte que se jodan los pobres y que les desmortilla en las zapatos. No se va a fumar más aquí por si me cierran esto porque es probable que me meta un montón y no quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Buenas tardes, Languide, te vamos a las horas de ese precioso piso que no podremos comprar, porque hay que ver cómo está el precio de la vivienda. España va muy bien pero al banco tampoco le va mal, nada mal. Fontanero, fontanero, vengo a mirar la cocina y a limpiar la cañería del lavabo y la letrina. Fontanero, fontanero, también arreglo el fogón. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Le gusta, mueve, mueve. Le gusta, mueve, mueve. Le gusta, mueve, mueve. Le gusta, mueve. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Así, así, Dios dejo hechos basura, así, así, con movimiento sexy, es el nuevo atraco con ritmo para mí. Me gusta el 9-9, me gusta el 9-9, me gusta el 9-9, me gusta el 9-9. Ortero tú, siempre me dicen Ortero tú, Ortero tú, con plataformas y plan con tu. Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive. Leucocitos, que maquíes, leucocitos de tu corazón, yo te digo que es poquitos y eso afecta tu circulación. Venga chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que tenemos aquí, esto es la que en que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, de atrás, un, dos, tres. Voy yo a voy, macabino, playerín de trigo, navi, avi, mas un day, every way, skipping day, every in the park, come on day. Gui, 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 rock you. Gui, 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 rock you. Amigo para siempre, mi palabra es un salón, a mí para siempre me salenta la enseñón, a mí para siempre la casela la poní, hay amigo para siempre. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad El amio con los amigos Verte sonriendo con cara de felicidad Yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí Lorenzo Zaragoza dirigió este musical El gran realizador Lorenzo Zaragoza, ya no está con nosotros Y otro de los personajes estrella, era El Vigilante de la Playa Que oye, un personaje que perfectamente puede ponerse En cualquier lugar y en cualquier momento Y si no, mirad ¡Vigilante! Llego una hora buscando, estoy nervioso Mi mujer que se está ahogando ahí, le he dicho yo que no se meta Se me ahoga, a ver si podría venir usted a ayudarle A que se me ahoga la mujer No es por no ir Es decir, hace media hora que he terminado de comer y estoy guardando la digestión Es decir, si hay que ir porque la circunstancia si lo exige se va Que no es por no ir, insisto Ahora le voy a decir una cosa, ir para nada es tontería Si entre que recojo tal, plego la alfombrilla tal, recojo el flotado de tal Cuando lleguemos ahogado Es mejor dejarla a ella que se convenza de su propio ahogo Incluso ya sale sola ella ya Cariño, ha sido una noche inolvidable Cariño, ha sido una noche inolvidable Y creo que no he conocido a nadie como tú Y creo que no he conocido a nadie como tú Por eso quería que comprendieses que Por eso quería que comprendieses que Como actor de teatro tengo algunas costumbres muy arraigadas No te preocupes cariño, ¿vale? Sé que hay ciertas costumbres que es complicado quitarse encima y te lo digo como presentadora del telediario Eso no quita que ya que estás ofrecida yo me veré obligado a darte con el rosca madera chapasés Perdona No, no me refiero Lo de la rosca madera chapasés Bueno, le he visto yo que tenía así los ojos chispeantes y eso Lo que se pone ofrecida Le tengo que dar rosca madera chapasés Es jugándolo para mí O sea... Probablemente ya es... Y ya no... Tampoco estás jugando en busca Me refiero que está ya ella... ¿Sabes? En ofrecimientos ya... De morada O sea... Los ojos ya... Pensativos ya en el amor Y no... No está en el guión pero me lo... O sea... O sea... Lees tú a la polpera Si vienes con manzanas Pues lo digo... Mmm... Ah, me ha caído ahí... Por eso te digo que... En 1588 la armada invencible de Felipe II fracasó en su intento de conquistar Inglaterra Pero si hubiera logrado su propósito ¿Cómo sería hoy Gran Bretaña? Estamos en Londres Capital de la colonia española más importante El Reino desunido Y hemos quedado aquí Muy cerquita del Big Bang Con la virreina Isabel II Que se está retrasando un poquito Oh, 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 oh I'm sorry, I'm sorry, what time is it? Eh, eh, un poquito, un poquito tarde. I'm sorry. Where's the staff? Where's the staff? He's sorry, I'm sorry. The English people don't know if I can understand. No se preocupe, no se preocupe, mi reina. Le quería preguntar... Disculpe. El Big Bang, no? Ha sonado el... Don't worry, Keanora was smart, because the Big Bang... Per-ha yes, per-ha no, tiene per-ha yes. Lo mismo que per-ha yes, per-ha no. O sea que... It's the day. The day good, it's good. O sea que per-ha... But the day bad... Ay, amigo. But the day bad, don't worry, man. I'm sorry, that's all. O sea que... Sometime. Sometime, that's it. Es muy divertida la reina. Tiene un humor extraordinario. Es que... Vale, eh... Bueno, es que me ha llamado la atención, porque son las cinco en punto, solo han sonado dos campanadas, pero las cinco en punto es una hora típica inglesa, la hora del té. No, no, del té. No. Es de taino de tortigui cebo. ¡Yeeey! ¡Pasa magra! Es la que por-ha de andake! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh, como a que no mofo el que so! ¡Cámon, cámon! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tússos! 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 ¡Pullo! ¡Coutou de mortes! ¡Tú de cuinos de ingrán! ¡Cálmase una torta, chamano! ¡Ya te tenes en el hocico! Pero a usted le gustan los animales. ¡Oye! El aire de pollo asado van de gambas a la plancha. ¡De ingles humor! Voy cogiendo un poco el sentido del humor de la reina. Es realmente contagioso. Pues nada más. De verdad, muchísimas gracias por... ¡Oye! ¡Me está inventando los vinos! ¡Ey! ¡Venga! ¡Cámon! ¡Es que me esperan en la tele! ¡Tú de neque! ¡Que tengo que irme! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No link with me! ¡Ay, tey de cheira! ¡Get out on! ¡Get out on! ¡Tú tey de tripas! ¡And go to de canasto! ¡Don't equivoque with me! ¡For de good, I good! ¡For de bad! ¡Por de bad! ¡Oh! ¡For de bad! ¡If you don't want win em! ¡Tú tey de príncipe with me! ¡And don't turn here with embelecos! ¡Stop your heart rushing for! ¡And break it up! ¡You know where the girl from! ¡Hey! ¡I-I-I remember what you said! ¡Omar! ¡All good! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Te adelantaste tú algunos días antes que yo a conocer a la bestia! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡A la bestia humana! ¡Paco Colado! ¡Oh! 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 El perro que tenía el capitán! El perro, el perro, el perro que le dábamos cocidos pa' comer. ¡Madre mía! ¡Eso era...! Cualquier aguantaba a las tardes. Menuda noche llevamos... etwa balaza con co-deína. ¡Lo que se ha llevado pedido ese animal! ¡04 ¡Lotro lado! ¡Es ese rat tuyo?! ¿Es ese rat? Ese que decía... ¡Ey mi amor! ¡No entiendo el despertar! ¡Ey! Sin di mi quema esa noche... ¡Ey ei! Tiene un cuchillo la voz. Mira la vereda, entrego yo la soledad, y un manujillo de escaracha. Ha sido, y sigue, era nuestro humorista de pasillos. Hay una cosa que muy poca gente sabe, que pones la cara del hombre del Sidol Netol. ¿Quién ha dicho igualito por ahí? Que levante la mano. Tú lo usas, ¿no? Todavía eres tú. Sí. Por eso mantiene la fábrica abierta. Lo que no dice son las bromas que me gasta él. Ah, yo. Sí. Yo te las gasto yo. Cuenta. Yo te las gasto yo, ¿no? Que sepa todo el mundo, José es un experto en hacer bromas. En hacer bromas. Telefónicas, le llamó... Le llamé sin querer, sin querer gastarle bromas. Digo, Javier, Javier, el espaco, Javier. Dice, aquí no hay ningún Javier. Y cuelga. Vuelve, vuelvo a llamar. Javier, oye, escucha, que no hay ningún Javier. Y cuelga otra vez. Al momento, Javier, escucha, que no hay ningún Javier, niño. Digo, ¿tú qué pasa? ¿Que te vas a poner chulo conmigo? Mira, empezamos a insultarnos, te voy a rajar yo a ti más. Y él me decía, pero no hables tanto, chulo. Ven, ven, ven y rajame, rajame. Ven, ven. Digo, dime dónde vives. Dice, te voy a dar pistas. Sí, te voy a dar. Pero bueno, esto. Tu primer guión, maestro. ¡Fuerte el aplauso para la bestia! ¡Quiero mucho a los dos! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Y pasamos al siguiente esquema. ¡Ay, ay, ay, ay! Señor presidente, señorías, esto es Jaimito, que va a su madre y le dice, mamá, mamá, ¿por qué dicen en el colegio que mi padre era el pregonero? Bueno, señor, bueno, señor, pero usted, ya está. Nos encontramos en el Congreso de los Diputados, donde hoy tiene lugar el debate sobre el estado de la comedia. Acude a la réplica Antonio Hernando. Señor presidente, señorías, el señor Rajoy nos trae una vez más, ante esta cámara, un humor rancio y de otra época. Personajes como Jaimito, que sin duda ninguna han cumplido una labor esencial en la transición, hoy solo son ejemplos de un pasado caduco. Turno para la réplica de Pablo Iglesias. A mí lo que me gustaría es que el señor Rajoy pueda explicar en esta cámara si es cierto que se nutre de chistes copiados. Y en caso de que esto no sea así, ¿cómo puede explicarnos que hace tan solo dos semanas dos inspectores de la SGAE le requisaron 120 casetes de arevalo y 43 del señor Barragán? Por favor, señor Iglesias, céntrese en su intervención cómica. Cómo no, señor, señor presidente. Dice que es un tío que va por la calle andando y va haciendo así. Y le dice otro, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? Pues no lo ves, remando. Remando y la barca. Coño, la barca. ¿Sube la tensión en el Congreso? Señor Iglesias, ese humor funcionará muy bien en Venezuela, pero desde luego los españoles lo que quieren es humor de aquí. Y nosotros en esa línea, sin duda ninguna abogamos por un humor que integre y no que se pare. Como el de Eugenio, desde Cataluña para España. Señor Hernando, se agota su tiempo. Comience con la comedia, por favor. Cómo no. Dio que es un tío que le dice a un camarero, camarero, por favor, ¿tiene ancas de rana? Dio, sí. Dio, pues pegue dos saltos y tráigame un café. Una primera valoración, señor Iglesias. Sinceramente muy satisfecho. Somos muy conscientes de que nuestra comedia social no arranca la carcajada inmediata, pero sí una sonrisa reflexiva que hace pensar. Una intervención muy correcta, pero unos chistes un poco antiguos, ¿no? Bueno, sí que es cierto que es posible que parte del material que tenía preparado se haya colado, aunque tenía otro y es cierto que se me olvidó por completo. ¿Como cuál? El niño que le dice, dice, niño, ¿qué tienes la boca abierta? Dice, si ya lo sé, si la he abierto yo. Pero eso es de gila, ¿no? ¿Satisfecho con el resultado, señor Rajoy? Eh, bueno, mire, usted, a medias, es decir, si bien no hemos sacado adelante nuestra ley del humor, lo cierto es que me acaban de salir tres bolos en un garito en Cáceres, que no es moco de pavo. ¿Por qué no nos cuenta el último chiste? Eh, si insiste, dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman enchufado. Dice, ¿y tú qué haces? Bueno, pues, seguirles la corriente. Mire usted. Hoy, en Callejeros Banqueros, seguimos adentrándonos en lo más crudo, en lo más marginal de este colectivo que atraviesa su peor momento, la banca española. O sea, yo, yo no sé lo que ha pasado ni, Drongo, porque aquí antes había un huevo de pasta y ahora donde había pasta hay agujeros negros, negros y gordos, Drongo. Pero entonces, ¿cuál es la situación en este momento? La situación, Drongo, ya estamos esperando a que nos rescaten, Drongo, ya. Pero no se supone que ya les habían rescatado, ¿qué han hecho entonces con el dinero del rescate? Esto de los rescates es como lo de las palomitas esas, cuando hace pollo no hay esto, ¿me entiendes? Intenta exprimir a los clientes y ya no funciona igual. ¿Qué pasa? ¿Venimos a hacer un ingresito o algo? No, 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 venía a retirar dinero. ¿A retirar dinero? ¿De qué? ¿De mi... qué... qué... qué pasa, que no, nos fiamos de dónde está el dinero, ¿de qué? Drongo, no llevarás algo suelto. ¿Algo suelto para ingresar, Drongo? Un euro. Tal y como está la situación, muchos de nosotros hemos tenido que emigrar. Vamos, de hecho, hoy mismo 100.000 euros de mi cuenta han emigrado a su visa. Oiga, me estoy poniendo, Drongo, o sea, necesito una inyección ya, una inyección de capital, pero ya, un poquito de cae, ingresarnos algo, Drongo. No te interesa una batería de cocina, Drongo, o sea, metiendo 100 euros en una cuenta, que son de teflón, Drongo, o sea, ya, pero que escucha, que por muy poco dinero te puedes hacer con... ¡Pedro! Drongo, o sea, no te interesa una batería de cocina, Drongo, que puede venir muy bien en la cocina. Hay una pregunta, Juan, que no me puedo saltar. Muchísima la gente la que nos ha mandado mensajes diciendo, pidiendo explicación del por qué nos separamos. Y yo creo que te corresponde a ti, en este caso, contarlo, ¿no? Que hay gente que quiere saber, bueno, pero por qué se separó, por qué se separó el dúo, qué ocurrió, tal... ¿Qué quieres que explique yo? ¿Te tengo que contestar a esto? Bueno, sí, sin ningún problema, ¿qué os quiero decir? A ver, que no nos separamos, lo que pasa es que, claro, tío, había que descansar y, sinceramente, eres muy cansino, tío. Entonces, te quedas aquí, que tú vives aquí, macho. Hay que descansar, José. ¿Eh? Eres muy cansino, tío, y yo te dije, bueno, ya, vamos a parar, no te quise quedar. Yo soy cansino. He venido aquí y aquí sí. Yo soy cansino. No, si quieres que llegue a la verdad, sí, tío, sí. No, no, yo no tengo ningún problema, yo soy cansino. No, la pregunta no tenía que verla. He pesado, Dios. No, 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 porque ya empezamos ahí. Yo soy pesado. ¿Eh? ¿Y no será que tú eras, que ibas tirando las pelucas y decías, no? ¿Qué pelucas? Es que me das, sí, 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 sí. ¿Tirabas pelucas antes de terminar los esquets? No, sí, no, al final yo no tenía que verla. Antes de terminar los esquets, tirabas la peluca, eso te lo he visto yo hacer. Te lo he visto yo hacer. Sí, sí. Y tú aquí cansando a la gente, cansando a las almas que los tienes aquí trabajando todos los días. A estas horas. Si tú vives aquí, macho. A lo mejor es porque tú no aparecías en el platón. Y ya días que no ibas. Pero ¿cómo no vas a ir? Porque algunos tendríamos que librar, ¿no? ¿Cómo librar? O sea, tú librabas... Es que no se puede trabajar ocho días a la semana. No, no, no. Ocho días, no. ¿Qué? Trabajamos cinco y tú muchos días, tres. ¿Cómo que tres? Tú tres. Yo he trabajado a cinco. Lo que pasa es que cuando nos íbamos a siete ya no me decía yo. Hombre, yo tengo familia. Si había algún día que tú no venías. Y tenía que grabar yo. ¿Cómo que...? ¿De qué vas? ¿De qué estás diciendo? ¿Vos qué estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo? Además, ¿qué pasa contigo? ¿Qué me estás diciendo tú a mí? No me toques, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? No me toques. ¿Qué? No me toques. Que toques lo que me da la gana. Oye, no me jodas. ¡Ey, ey, ey! ¡Cortar! ¡Cortar! ¡Ey! ¡Cortar! Caco, chorizo, maleante, es tu ocasión de poder arraflar, que si por fin te trincasales antes de que te lleguen a encerrar. Coña, coña, vaya coña, es la justicia, sí, sí, suelen decir. Coña, coña, tiene coña, ¿por qué te desquicia o te hace reír? Coña, coña, es una coña y tiene presbicia, sí, señor, eso es así. Coña, coña, vaya coña, tiene, sí, 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 que no, que no, que esto no es África, es peor. Coña, coña, vaya coña, es la justicia, sí, 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 suelen decir. Coña, coña, tiene coña, ¿por qué te desquicia o te hace reír? Coña, coña, es una coña y tiene presbicia, sí, señor, eso es así. Coña, coña, vaya coña, tiene, sí, 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 sí. Vamos a ver que sois profesionales, os lo pido, por favor, quedan cinco minutos para que termine el programa. Por favor, acabemos como sea, podéis aguantar cinco minutos sin pelearos y después hacéis lo que queráis, por favor, pasad por peluquería, coge arreglen y vamos a continuar, que se nos va la hora. No, sí, por peluquería, por favor. No, pero hace falta, es que nunca pasa, él no va nunca. Por favor, a peluquería. Por favor, os lo pido, por favor, cinco minutos, macho, cinco minutos, chulo. Por favor, cinco minutos. Peluquería, estate tú también, que al final vas a pillar. No, no, si es que al final me estáis tocando la bola. Bienvenido, Diego El Cigala, te agradezco que hayas tenido la deferencia de estar esta noche en mi programa. He tenido la indiferencia, tu programa es un auténtico font de este espacio, Chester. Chester es el nombre del programa, yo soy Risto. ¿Pero no era ese el nombre del sofá? Sí, el sofá también se llama Chester, pero mi nombre es Risto. ¿Cómo se llama el programa? Chester. ¿Igual que tú? No, yo soy Risto. Riton. Risto. 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 Ya me estás observando, ya me estás examinando, ya me estás probando. Ya me lo dijo el suprimo, cuidado cuando vaya a este programa de Riston, porque te le va a liar con el tratasgema y vericuetos asverbiales. Bueno, Diego, creo que vienes de los Estados Unidos, ¿no? Mira, Risto, yo te voy a decir una cosa, yo sabía que venía tu programa para hablar de la gira, pero sinceramente esto me parece excesivo. Como no fuerces tú los pies que vas frenando y yo tirando me vas a abaldar los músculos. Tengo ahora mismo la estibia, empezás. Bueno, no te preocupes, Diego, sé que vienes de una gira extenuante por los Estados Unidos, ¿no? Sí, por 37 estados, empezando por el de Arizona. ¿Y en qué estado terminaste? En un estado lamentable. Me tuvieron que echar una puerta porque se me vino abajo la tensión. La alta la tenía baja y la baja más. Oye, Diego, y con esto de los Estados Unidos, al estar ahora Trump, al ser latino, ¿cómo te han recibido? A mí me recibieron con los brazos abiertos. ¿Ah, sí? Así, contra la pared. No quedó agujero por registrar. Qué barbaridad. Has girado, además, por todo Estados Unidos con cantantes creo que muy importantes. Sí, estuvimos en un primer momento con Erick Clapton. Erick Clapton. Este es Clanton, el de los fondos marinos de la salga. Y también con estos que cuando toca está todo apagado. Es Cantus Tuco. Estatus Quo. Eso. Will you send the name? Oh, you send the name? Mina, dame, dame, dame flow, dame flow. Ya lo estoy sintiendo, ya me está llegando, ya me está dando el flow. Ahí, arriba, arriba, que me encanta, no lo sabía. Oye, una cosa, tú tienes una espina clavada porque en tu anterior gira por los Estados Unidos no pudiste tocar con nirvana, ¿no? Yo tengo una espina clavada porque enganché una garrota vieja de un anciano allí en Arizona y se me metió por la yema del dedo. Me tuvieron que sacar con una aspersor. ¿De qué dedo? El índico. Bueno, entonces fuiste a tocar con nirvana y al final, ¿qué pasó? No, pues llegué cinco minutos tarde y nada más a llegar ya estaba preguntando. ¿Y nirvana? Dicen, ah, nirvana a venir, nirvana a tocar. No vinieron. Creo que tú tocas algún instrumento, ¿no? Piano y con trabajo. Bueno, esos son dos. Piano y con trabajo, con bastante trabajo. Me cuesta un huevo. ¿Y la guitarra la tocas también? Sí, de oído. ¿Eso cómo es? Pues nada, te pasan las guitarras las cuerdas por la oreja. Lo que pasa es que se te quedan las repisas de la oreja espesadas. Y luego te tienes que echarse un poquito de salmaldón y salir al sol, para que haga el tiro a la sal. O sea, que tú no sabes solfeo. ¿Quién? Solfeo. Yo. Solfeo. Tú más. No, no, solfeo es lo de las notas musicales. Lo sé perfectamente. Si es el tono que has utilizado. No me ha gustado el flow. Le has dado un flow que no me ha convencido. Bueno, bueno, Diego, no quiero que te vayas así. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico lujo tenerte aquí, en el Chester. Que sepas que esta es tu casa. Te tomo la palabra. Ir pasando. Ya lo estáis enganchando, nos estamos marchando y nos estamos llevando. No sabes cómo me viene. Porque además el sillón es precioso. Dame, dame flow, dame flow, dame flow. Lo de Joe Cocker, dámelo, dámelo, dámelo. Dame, 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 ya me estoy elevando. Wow, 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 wow. Expedientes X. Hoy, Donald Trump. A México. Y ahora, 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 es América, believe me. No more, and Mexico, or with me. Mira, de canto, de canto, Billy. Mira el juego de piernas. Mira la quebrada que te hice, Billy. Pero sal ya de la cantina. Sal ya, si eres hombre, sal y era hombre. Yo te quiero agradecer, Juan, el que hayas querido estar aquí, conmigo, sabiendo que tienes una agenda súper, súper apretada. Sí, me la voy a quitar del bolsillo de atrás. Está apretado. No sé qué viene. Es que yo, sinceramente, no sé qué viene eso. No es que yo pillo, cojo y me voy. Ya, ya, vamos a hacer una cosa. Me quito el micro. Me quito el micro y me voy. José, José, escúchame. Es que paso. Escucha, no vais a hablar. ¿Entiendes? No vais a hablar. Juan, coge la guitarra. Mi tema quiere que cante y que vaya, no te toque los palillos, ¿no? Claro, canta, canta por Joey Cocker. Y tú si quieres la acompañas en algo y así lo solucionamos, no tenéis que hablar más, solo cantar. Ahí hay un corte y ya se nos ve. Ven, prom. A grabar si lo cascas. Vale, cojonudo. ¿Y qué pasa? Que canta él solo. ¿No canta él solo? ¿Qué pinto yo aquí? Pero parecéis niños pequeños, hombre. Pero vamos a ver. A ver, aquí es aquel que está de gira solo. Vamos a ver de la gira y... Vamos a ver, vamos a terminar el programa, ¿vale? ¿De qué tiene que ver? Vamos a ver. Ah, tío, pero se tiene que cantar yo mismo. Por favor, escuchadme. ¡No los cogeréis! ¡Malditos polis! ¡Os voy a escribillar! ¡Dios! ¡No! ¡Te han dado, jefe! ¡Dile! Tranquilo, te voy a llevar a un médico. No, al médico no. Hace mucho tiempo que no voy y siempre te sacan algo cuando no es colesterol, es triglicéridos. Bueno, va. Está bien, entonces, Billy, fúmate un último cigarrillo. No, cigarrillos no, que llevan nicotina y alquichar. Entonces, un último chupito de bourbon. No. Sí, alcohol no. Qué ligado. Le cuesta sintetizarlo. Y el páncreas, ni te cuento. Vaya. No. Entonces, un poco de agua. Sí, pero que sea de mineralización débil. Asegúrate, porque la normal tiene residuos. ¡Policía! Sí, ¿no? Sí. Está... Está muerto, está muerto. Sí, ¿no? Como no se cuidan, pues es lo que viene pasando. Por favor, Juan. Quiero agradecerte personalmente el que hayas estado aquí en mi programa y la verdad que, quiero decir, para mí, al menos, ha sido una hemorragia de satisfacción el haberte tenido. Quiero que lo sepas. Y quiero que te lleves para siempre... Me vas a pagar y todo, joder. No, otra... No. No, no hay cheque. No, está la cosa... No, no hay cheque. Al final no había... Quiero que te lleves, sin embargo, algo que para mí... Que me lleve algo sin embargo y me has puesto la cara como un mapa. ¿Te parece poco lo que me llevo? Quiero que te lleves algo que para mí, sinceramente, vale muchísimo más que eso. Que es este fortísimo aplauso y reconocimiento del público que está aquí con todos nosotros. Gracias, Juan. Gracias. Vamos a ver, caballero. Usted me tiene que decir si el coche le interesa o no porque compradores tengo 500. No, no, si me interesa. Tiene que concretar porque... Pero si me recuerda lo que lleva, por favor. Sí, como le dije, lleva servo aire inteligente, tres tipos de vientos, ábrego, cierzo y del norte. Luego lleva el asiento del copiloto. Cuando no hay nadie, se reclina totalmente hacia adelante, quedando realmente como tostadora. Es decir, podemos meter pan de molde y con el termostato al salpicadero le salta. Se puede untar mantequilla si es que no ha descrito. Mira, el coche viene con todos los extras. No, no, si a mí me interesa. Lo que más me gusta es que sea familiar. Familiares, familiares. Ya, bueno, lo he dicho, trae pintura metalizada y llantas de aleación. ¿De acuerdo? ¿Es usted casado? No. Bueno, pues no hace falta que lo haga. Porque ya viene con familia de serie, trae la mujer, el perro, dos hijos, luego trae mascota, que es un hurón, cuatro por cuatro, turboinyección, por si quiere cazar liebres. Y lo más importante, por favor, suegra de serie. Sí, oiga, pero esta suegra... Va a decir que es una suegra de segunda mano, ¿verdad? Bueno, pues yo le puedo asegurar que tiene 25.000 kilómetros reales y que el tacógrafo del cuentasuegras no se lo han trucado. Viene con los papeles que los traen en el salpicadero. La ITV recién hecha tiene la lengua igual, 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 lo mismo que un hacha. Pim, pam, pim, pam, se leía a repartir y el vecindario de su casa le aseguro que va a hablar de ella. Me interesa. Caballero, ¿me interesa? Muy bien. Le felicito porque la compra es exquisita, ¿eh? Aquí tiene su llave. Oiga, usted vende mucho, ¿eh? ¿Sabe lo que pasa? Que al traer el vehículo suegra de serie eso entra en incendio vivo. Y claro, se van, se van de las manos. Me lo piden así. Le voy a firmar aquí. Ahí está. ¿Esto qué es? Un pagaré. ¿Cómo un pagaré? Si es una cosa que haya rellenado usted con un boli. Claro, que pagaré. Que pagaré. ¿Pero cuándo pagará? Hoy no. ¡Mañana! Ah, bien, ¿no? Sí. Y además han tragado total, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro. Si es lo que quiere la gente, tío. Si es que... Están todo el día diciendo que vamos a pelearnos y que lo vean. Es más, fíjate que son tal que luego llegarán y dirán. A ver cuando volvéis a la tele os peleáis otra vez que nos gustó mucho. Otro palizón. Otro palizón. Después de tantos años. Sí, sí. Perdona. Estoy tan parrisa. La verdad es que me lo he pasado bien. Oye, una... Esta que te quiero decir dentro de que han tragado y tal me has dado. Claro, no te voy a dar. Pues claro. Esto me lo llevo yo y tampoco de maquillaje. Pero bueno, por lo menos me llevo algo. Bueno, tío. A qué... Perdona, Juan. ¿A qué viene ese tortazo ahí que me has dado desmedio? Método Stanislaki. Stanislaki. Si es que... Si es que no te habían tocado la cara hacia tiempo. Ahora vas y lo cargas. Ven, que te doy otra. Hola, hermanas. ¿Cómo estamos? Anda, anda, anda. Hola, hermanas. Somos las hermanas del convento de las descalzas del resfriado eterno. Y venimos a ofreceros, ¿me entiendes? Los productos del campo de crianza propia que son... vamos, ni yemas de santo, ni... Otra vez. Buenas noches, señoras y señores. Somos las hermanas descalzas... Ya, 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 ya. Ya. Buenas noches, señores. Somos las hermanas descalzas... Ya, 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 ya. Joder no lo vamos hacer nunca, tío. No eres tú el que corta. Déjame que termine las frases. ¡Suscríbete al canal!